Bienvenidos mis amigos a este su canal Así es mi huate. Vean que bonita quedó adornada la camioneta. Y aquí también podemos ver muchos hoteles que hay aquí. Donde la gente se queda aquí a descansar desde ayer para salir muy temprano hoy. Hacia lo que es nuestras aldeas con ya con la antorcha encendida. Para llegar de noche allá. También aquí todas estas personas ya están alistándose para subirse a la camioneta. Así ya estar listos para cuando digan nos vamos. Ya salimos todos. Le pusieron muchas vejigas. Este es de Nailo. Le pusieron deseador notifico que es de Esquipula. Ya están esperando aquí. Ya para poder subirse. Y ya partir para nuestras aldeas. Hay muchas, muchas camionetas que las adornan así. Pero estas son las de nosotros. Vean aquí ya estamos presenciando esta antorcha que llevan todos estos jóvenes. También llevan sus reinas. Ya las fueron a encender a la sede que es donde se reúnen todas las antorchas. Todos los jóvenes de distintos lugares. Y de ahí parten para todas las aldeas. Para todos sus pueblos. Para todo donde vamos. Y miren estas ya se cansaron. Ya las dejaron hasta atrás. Aquí vienen estos que son de Valencia. Estos van con mucha carrera. Vamos muchachos. Ya están algo cansaditos. Pero tienen que dar fuerza porque todavía está largo el camino. Y aquí ven la camioneta que es de Agua Blanca. Santa Cruz Naranjo lleva su camioneta. También adornadita. Vamos. Hasta luego muchachos. Y aquí van estos. Estos ya se quedaron hasta atrás. Pero no sé si son de la... Creo que son de la anterior. Y aquí van otros. Estos tampoco nos sabemos de dónde son. Pero aquí van estos jóvenes que ya se quedaron hasta atrás. Creo que son los de este camino. Ay señora apúrese ya la dejaron. Apúrese estos también ya se quedaron hasta atrás. Está ya. Parece que es su vida. Esto aquí es su vida. Por eso es que pues aquí va otra antorcha. Miren que bonito todo con su camisa. Vamos muchachos. Arriba Watter. Qué calidad. Vean todos estos muchachos hasta con su bandera. Y hasta allá. Hasta la otra. Que es este... No sé si se... Podemos alcanzar a ver que... Puede que sea la de primera sabana. Pero estamos esperando que pase la de nosotros. Porque... Los autobuses no pueden... Las camionetas no pueden estar ahí estacionadas en lo que... En donde encienden todos. Entonces hay que hacerse a un lado uno o avanzar un poco con las camionetas. Aquí vienen estos. Vean qué ritmo llevan estos. ¡Wow! Vamos muchachos. Estos tienen ganas de correr. ¿Ves? Ay, este ya se quedó ya este muchacho. Ahí vienen otros. ¡Vean! Todos silbando. Todos son sus trompetas. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Aquí vienen otros. Estos vienen algo despacio. Ya quieren... Quieren este... Disminuir un poco el paso. Porque si no se van a alcanzar muy luego. Vean todos con sus silbidos. Con sus playeras típicas que llevan donde dice recuerdo de Esquipulas. Y aquí va su camioneta. Que es la que los acompaña a ellos. Y donde... Aquí van sus familiares. Tal vez sus acompañantes. Ahí llevan su cartel. Donde dicen el nombre. Pero de esas sí no... No vimos bien qué nombre decía. ¡Qué le esperes! Aquí vienen otros. Vean. Hay muchas antorchas que pasan aquí. Aquí están los otros. Vean. Estos otros parece que son... Aquí dice su bandera. En la bandera y en la camioneta tiene que decir. Son el punto de ojo de agua. Vean. Ahí bien, ¿ves? Ahí está su cartel en la camioneta. Con su banderita. Y también adornada su camioneta. Muy bonita. Y aquí vienen los de primera sabana. ¡Eh! ¡Vamos, chicos! Aquí van todos estos con ganas. Porque está muy lejos la aldea. ¡Aquí vamos! Y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos y vengan.